La situación habitacional enfrenta una grave crisis a lo largo y a lo ancho de todo el país. La provincia de Río Negro no es ajena a eso y según el censo que se realizó en el año 2010, más del 30% de la población de Río Negro alquila su vivienda. Sobre este tema vamos a hablar. Si bien en nuestro país hay una ley, una ley de alquileres que debería regular esta situación, en muchos casos no se cumple. La ley de alquileres y da las pautas como para manejarse entre las partes, ¿no es cierto? Es un desglose del Código Civil. El Código Civil da tiempos mínimos, tiempos máximos, no permite la indexación todavía, hay que mantener los valores de inicio al final, pese que se puede llegar a salvar eso aceptando las partes un aumento intermedio. En realidad hay una ley, pero como es un contrato entre partes, un contrato privado es lo que se pacta entre las partes. ¿Y de qué forma se reúnen los valores? En el caso nuestro de acuerdo al mercado, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que puede valer esa propiedad, se lo proponemos al inquilino, si está de acuerdo lo charlamos con el propietario. Siempre tratamos de ser un medio y un negociador. La ley de alquileres no cambió, se sigue manteniendo la ley desde la época de la convertibilidad. Mínimo dos años de alquiler familiar y tres el comercial. Ese no se alteró para nada. Alquilo. ¿Hace cuánto tiempo que estás alquilando? Y hace cuatro años y medio que vivo acá en Roca. ¿Y tenés perspectivas de tener tu propia vivienda? Ojalá pudiera. ¿Del sueldo más o menos qué porcentaje destinas a pagar el alquiler? Estoy sin trabajo. Hace dos años nos encontramos acá en la Patagonia. ¿Les costó conseguir casa? Al principio sí. ¿Qué pasa con los contratos de alquiler? ¿Pudieron acceder fácilmente? No, se complican bastante. Hay muchas trabas ahí. En ese sentido sí, se nos complicó bastante. Bien. ¿Cuánto estás pagando de alquiler teniendo en cuenta el salario? Más o menos un porcentaje. Y dos mil pesos sí, se paga en alquiler. ¿Y eso cuesta, no es cierto, la familia? La familia, la escuela y todo lo que viene, bastante. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.